Hola, mi nombre es Osvani Torres, soy fotógrafo y vivo en Miami Beach. Esta es mi foto seleccionada entre los 50 finalistas del concurso Reflection for a Night Team Diagonal. Fue tirada en una sesión con la bailarina solista del ballet de Miami, Emily Romberg. La foto la tomé con mi Canon 5D Mark III y el lente fue el 24-70L también de Canon. Para mí estar entre los 50 finalistas de este concurso es un grandísimo privilegio y me gustaría mucho poder llegar a ser el ganador del mismo. Espero revisen mi foto, espero les guste y que voten por ella. Muchas gracias.